¿Cuántos somos, Simón? Somos 55. ¿Y hoy es día? Hoy es día 24 de enero. 24 de enero. 24 de enero, va. ¡Buen día! ¿Qué? ¿No puedo? Es más que cinco días. Buenos días. Uy, ya estamos, ya estamos. María José. Guajú. ¿Qué pasa, muchachos? Mira, ha pasado por aquí. Buenas, Emilio. Emilio, buen día, amig. Javier. A ver esa tercera edad. A ver la tercera edad que pasa. Pasa, pasa. Pasa, Vicente, buen día. Bueno, bueno. Hola. Hola, guapa. Buenas, Vicente. Llegamos, llegamos. Don Richard. Buenos días. Buenos días, don José. Bueno, y hay gente que está. Buenas. Buenas. ¡Guau! Están preguntando por ti. Una se ha parado. Sí. ¿La de gafas? No te acuerdo. Una de las dos, vale. La más pequeña. Vale. Vamos, que ya falta menos, ¿eh? Se les oía, decían, sacándos de aquí. Bueno. Ya nos queda poquito para la cumbre del Pipa. O sea. ¿Lo veas más? Hola, hola, pesicola. Que se vea vida, no es tatuar de sal. Buenas. Bueno, ya estamos llegando a la Baidusso. Bueno, esta es la famosa olleta de aquí, que la hacen de maravilla. Y el amigo Simón preparándose para llevar al tupper. Mira, ya tienes aquí más. Luis. Luisito, sácanos guapos. La etapa ha sido jodida. Yo estoy cansado. Tú el más listo. El más listo. Muy bien. Luis, tú has hecho la etapa dura, que te he visto. Anda. No estaba muy lejos, eh. Estoy cansado, Martín. Hoy estoy cansado, eh. Lola, sonríe como si no te hubieras cansado, eh. La olla es muy buena, eh. A ti lo que saco ahora. ¿Y por qué no la habéis llamado? ¿Cómo se llamaba Simón? No, a él. Esto es los comensales que parece una boda, eh. Luis, el millón. El millón, sí. El mes bónico. Mirad, mirad, mirad. Ajá. Ahí, ahí, hay que... El jefe es el más listo. El jefe es el maldito, Paco. Oye, Joan, ¿ya sabemos cuánto te hemos de pagar o qué? 16 el coche. 16 el coche.